Música Permítete este tiempo para ti, para recomponerte, liberarte y relajarte de las tensiones diarias y reencontrarte con tu ser interior. Música Con esa parte de ti, serena y tranquila, donde están todas las respuestas. Música Es el momento de liberarte de los sentimientos de ira y enfado. Música Contigo mismo o con otros. Primero, centra tu atención en la parte inferior de tu cuerpo. Música Desde la cintura para abajo. Cuenta mentalmente hasta nueve, tensando a la vez los músculos del estómago, la región lumbar, los muslos, pantorrillas, los pies y sus dedos. Música Siente la relajación de esta zona de tu cuerpo. Está liberada de toda tensión. Música Tus pies están bien enraizados. Música Tu espalda erguida, sostiene todo tu cuerpo, con ligereza y presencia. Música Esta agradable sensación se instala poco a poco en tu interior. Música Respira. Tu cuerpo y tu mente se relajan. Música Ahora Vas a visualizar A la persona o las personas Que provocaron esa explosión de ira y enfado. Envuélvelos de luz. Una luz blanca brillante. Música En este espacio de luz. Música Sitúate a ti también. Música Permanece en el interior de esta luz resplandeciente. Música Junto a las personas con las que viviste esta experiencia. Mirales a los ojos. Música Si te sientes todavía enojado. Música Inhala y exhala. Respira esta luz blanca. Respira esta luz blanca brillante. Música Solo la presencia amorosa de vuestros corazones. Música 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 La oportunidad de ver a esas personas como un espejo te permite ver esa parte de ti Música Que es vulnerable. Música 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 Llegó la hora de soltar esos sentimientos que te mantenidos que te mantenían atrapados que te mantenían atrapado en una espiral sin salida. Música Al conectar con la energía de la ira permitir que surja y se desvanezca sin actuar sobre ella ni reprimirla nos abre el camino del cambio y la transformación. Música Ahora en este estado liviano de bienestar imagina que te encuentras en un lugar de la naturaleza Música Que resuena con tu manera de ser y sentir. Música Música Es un lugar en el que te sientes libre y en plenitud. Música Recrea en tu imaginación este paisaje hermoso y refrescante. Música En este instante tú estás aquí. Música Te ves eligiendo y planificando una vida creativa, sana y amable. Música Donde todo sucede con fluidez y armonía. Música Donde la conciencia y la compasión son tu guía. Música Suavemente y a tu ritmo realiza tres respiraciones profundas. Música Y poco a poco ve tomando contacto con tu cuerpo. Música En el lugar en el lugar en el que estás. Música En el día y en la hora. Música En tu momento presente. Música Te sientes renovado en conexión con tu ser interior, radiante de luz por dentro y por fuera. Música 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 Música